Llora mi garganta si te vas, que la vida es de sufrimiento Llora mi garganta no vas, mis días ya lo ven del sol y se está muriendo Llora mi garganta no vas y el vacío se adueñó de mí Lo que no me viene hace infeliz Ahora que la soledad lastima y huele tanto Ahora que ya el sol no está y que llene de sus pasos Las dudas que dejando mar, huellas de fracasos Llora mi garganta si te vas, que la vida es de sufrimiento Llora mi garganta no vas, mis días ya lo ven del sol y se está muriendo Llora mi garganta no vas y el vacío se adueñó de mí Lo que no me viene hace infeliz ¡Sentimiento mi garganta! ¡Sentimiento!